Ay, no sé, me voy a sacarte los macos, ¿sabtico? Papá, Seth Mira, Willy, Willy ¿De quién es esa cosita chica? ¿De quién es esa cosita chica? Hey, bebé No te comas eso, papi Eso no es comida Seth Seth Ah, you provide the fire Now provide the sacrifice No, ay, ay No, 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 no Yeah The hell? No focus ¿No está f... Seth no le pusiste los zapatos hoy para que gasteara hey 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 papá Seth Seth papi ya ya está gasteando Seth papá papi Seth a cuckoo a cuckoo a cuckoo a cuckoo a cuckoo a cuckoo in ha a a a a a venga venga con papá ay qué rico vamos a sentarnos ok, Seth es only he is 6 months and yeah he's sitting down, se va, se va, se va oh, se fue otra vez once again, once again, let's try again pero te tiene que quedar así, papá no, 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 quédese así sentadito sentado, papi tú puedes así mismo ah, ah come on come on, let's try it one more time but you gotta stay there for like 10 seconds, ok papi, no no más ok, we're gonna count ok come on, papá 1 2 ah, psych ay, mi, mai ok ¡Gracias!